Muy bien, Alejandra Sánchez Lazuka entró a Soy el Mejor como reemplazo de Nathalie Carvajal Ya se lo habíamos dicho aquí en Primicia, te enteraste primero en No es Chisme Escuchemos cómo fue la llegada de Lazuka, la mamituka, a Soy el Mejor A ver, lo que acabo de decir, a ver, lo que acabo de decir, no les ha agradado mucho de la mantera de la gente De hecho, es bastante serio, ¿verdad? A ver, lo que acabo de decir, no les has agradado mucho de la gente ¿Cómo viene de un avión firme a enfrentar? No le interesa ser único O sea, si pasaban en el limpo, pero ya se tienen que ser que se los ya han eliminado Antes de irme a la gente, es muy grande, es muy . Por eso es que a la mañana, mi bola se llama Y vos las tomás, a ver, miras, 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 miras Por acá dice, la actitud definitivamente hundió a Natalie por los votos, por el público. Dudo que les den porque esta señora se mete con Renier y bla, bla, bla. Al parecer el público le ha dado los brazos abiertos a la llegada del azúcar. Mucha gente está en contra. De paso fue y le dio con todo a Renier de entrada. Tiene una voz chillona, invitaron a Wendy Guevara. No me gusta esta señora, les encanta la polémica del show, para eso llevan a esta mujer. Qué mujer para chillona. O sea, literalmente la gente está en descontento por la llegada del azúcar a este programa. En donde Natalie la dejó como reemplazo. Ahora escuchemos la respuesta de Renier hacia el azúcar. Renier de entrada de Renier de entrada. En el décimo… En el cilio, el visor está en el pasado. O sea, si quieren quedar, que se crea. Ella tenía un grito para acá, es para el Hanyamu, ¿ah, moreces? ¿Qué es eso? ¿En un grito? Hola, yo estoy en grito. ¿Por qué? Uff. Ya bienvenida. Para que estén aquí, para que puedan cambiar el adelante. Para que le paren más adelante. Ah, no, no. No, 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 no. Bueno, evidentemente que la azúcar llegó con todo, llegó obviamente a dar contenido, que es lo que quiere el programa, llegó con su personalidad, pueden muchos creer que es un personaje que ella tiene, que le gusta la polémica, pero en la vida real ella es así, así se maneja siempre, recuerden el pito que hubo con su suegro hace mucho tiempo atrás, ella es así, no le gustan las mentiras, no le gustan las cosas que cuando algo funciona mal, ella siempre está ahí para decirte las cosas de frente, creo que muchos ya la han conocido, ella se inició en un reality y ella siempre ha sido la misma persona desde que yo me acuerdo haberla visto en televisión. Ahora, Natalie no es una persona, no es una persona diferente a la persona que es la azúcar, entonces yo creo que ahí está bien representada Natalie porque la azúcar va a pelear hasta el último punto y ya quiero ver cuando la azúcar le toca enfrentarse al menos dos, al menos diez, al cero de Yadira Ramón, porque la azúcar tiene dos años sin bailar, ella estuvo en soy el mejor, pero ya tiene muchos años que no practica, muchos meses en donde puede estar un poco dura, pueden estar esos huesos ahí tiesos que no se van a mover para ningún lado, entonces hay que ponerle un poquito de sazón, yo creo que la azúcar desde ya se está preparando, se viene la ronda de salsa que es con la que ella va a debutar en la siguiente semana en soy el mejor, cuando se acabe la ronda de Sharon la hechicera. En todo caso, esperemos y confiemos en que lo va a ser bien y que va a representar a Natalie y no vaya a pasar que el público la deje de apoyar simplemente porque es la azúcar. Recuerden, señores, que están apoyando a una causa social que está representando Natalie Carvajal, que es la representante en este caso oficial del programa, ¿no? En este caso la azúcar entró como reemplazo y no se asombren que la van a ver también en farándula en el espacio de casa en casa representando o reemplazando a Silvana Torres en farándula y allí sí que se agarren bien las personas. Por acá dice, esta señora solo viene a la mar polémica, no me gusta, corazoncito, por acá también hay gente que apoya la azúcar, de mal en peor definitivamente, la operación donde le quedó, oigan, está flaca la azúcar yo creo, sino que las cámaras también te aumentan, sobre todo las de televisión, te aumentan muchas libras porque son cámaras antiguas, entonces estas cámaras antiguas no tienen HD, no tienen muchas cosas que ahora existen, por ejemplo, entonces yo creo que renovarlas también cuesta un billete bastante fuerte, por eso las televisoras aún mantienen estas cámaras antiguas que te suben de peso horriblemente, ¿no? Entonces no hay que criticar un poquito eso, ¿ok? Escuchemos, veamos cómo fue la idea. ¡No hay que criticar un poco! 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 Sí, la verdad es que conmigo no sabe que es lo que va a detener a los futuros que en el momento como hay que criticar. Todo lo voy a merecer, lo que no es único, así que lo que pasa es lo que debe de hacer. Yo confío mucho a Dios y también confío mucho a mí, sé que si me lo voy a dar un peso menos y puedo dar un mejor en la misma. ¡No hay que criticar un poco! ¡Conmigo entonces, señores, entonces, me hizo esto! ¡Llegó el momento de desresidirlas! Ahí es cuando recién entra el azúcar, ¿no? Cuando recién todos van a conocer, obviamente, la persona que va a representar oficialmente a Natalie Carvajal ya no va a ser la novia de Juan del Valle porque los chicos se quejaron. Ahí está el azúcar. ¡Soy el mejor! 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 ¡Soy el mejor!